Periodistas y profesionales de la comunicación realizó la ceremonia de gala para la entrega del premio estatal PEPROC 2011, donde se reconocieron a los mejores trabajos del año pasado en sus 10 categorías. Es para el periódico Contacto Hoy, Jorge Blanco Caracal, El Hueso en el Pescuezo, Marco Antonio Gallegos, producción realizada por Grupo Rato Unión. Y definitivamente es un reconocimiento también para el ámbito joven dentro de la comunicación, sobre todo para los que estamos iniciando. Estos premios al periodismo de Durango es un gran esfuerzo que ha hecho PEPROC, Asociación Civil, evento que desde finales de la década de los 80 no se realiza en nuestro estado. Quiero dar las gracias a todas las personas que confiaron en la PEPROC para organizar este premio estatal de periodismo 2011. PEPROC, periodistas y profesionales de la comunicación. Si los pueblos están juntos, si los hermanos se abrazan, diríamos fácilmente que sí somos americanos. Expresó Argelis Arbelay, músico de origen venezolano y director del Grupo Arawanay, durante la presentación del segundo material discográfico de la agrupación Viaje a Través de Latinoamérica. Integrado por Antonio Torres, Gerardo Santillán, Argelis Arbelay, Carlos Medina, Lilia Carrillo, Alexis Arbelay, Antonio Santillán, Justino Hernández, Manuel Márquez, Argelis Arbelay y Antonio Castañeda, Arawanay, junto con cientos de duranguenses que se dieron cita en el Teatro Ricardo Castro, emprendieron la travesía por distintos países de Latinoamérica a través de la música. Piezas como El Feo, Duerme Negrito, El Cristo de Palacagüina, El Torito Pinto, Calixto del Callao, entre otras piezas, formaron parte de una noche llena de música y algarabía. Una canción de cuna, así como piezas representativas de Trinidad y Tobago, Costa Rica, Nicaragua, entre otros países, llenaron de armonía cada rincón del recinto. El evento auspiciado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango, se convirtió en una fiesta que incluyó desde piezas interpretadas en dialectos, melodías en español, hasta un par de temas en inglés. El Teatro Ricardo Castro fue el escenario pactado para el encuentro, celebrado en el marco del 26 aniversario de la agrupación. Como sorpresa para el público, el grupo de niños Arawanay, intervino en una parte del espectáculo con su debut musical, previo a la presentación de su primer disco que tendrá en el próximo mes de octubre. Chicos y grandes, pero todos Arawanay, estremecieron al público con ritmos latinos, arrancando las palmas al final del evento. Para Siglovisión, Fabiola Gurron.